Si Ya DJ Big Mom Ya Ya DJ Big Mom Ya DJ Si ¿Neta? No, a mí no me dicen que no, no se me hace... ¡Están guapas! ¡ESU! Los ojos verdes Como que ya la... ¿Está malo? O sea, imagínate la rapa, ¿sabes? Rapada con ojos normalmente Ya El pecho le hace la cara Le pones suerte el nariz de mi cara Le quita las rojas Le pones cerdo Y los labios Y los labios Amigos no se Quítas el ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, a mí no No se me va a dar Mi guapa, ¿sientas bien? ¿Quítas los ojos de bebé? Como que ya la Más equilibrada Y el medio de la espada Y con ojos de sí normales Y ya, le pones el pelo Le pones la cara Te pones una nariz de tu cara Y evitarlo hacer Y le pones Le quema Le pones cerces Y los labios Es horrible Horrible Te quítas el De paso de bebé Neto No, a mí no No, no No, no No, no No, no No, no No Eso Es horrible Es True Es True Ignorante It's true Thank you It's true Ignorante It's true It's true It's true Thank you Thank you Thank you Thank you Ignorante Ignorante It's true Ignorante Ignorante Sign es Ignorante Ignorante No, a mí, a mí, fíjate que no, no me soy muy tan, tan guapa. Fíjate, le pita la oreja verde, como que ya la, está más, y, o sea, imagínense la rapada, rapada y con lo que se dice. ¡Runting short white! Bien, o sea, el pelo le hace la cara, le pones una nariz de tu cara, y le pita las lejas, y le pones ciertas en tu labio, ¿Eso? Sí, a mí, a mí, fíjate que no, se me afecta. ¡Eso! es real es real thank you thank you thank you thank you thank you es real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!